Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotos a crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otra vez de internet, el mejor país en los pocos consejos referidos y ganar día en otra vez de internet es derrotos a crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué no es mejor país, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en esta parte del afiliado por aquí pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más, son muy cortos os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio popular de derrotada crisis, nos enseñará cómo empezó él, cómo es este mundo, cómo ganar día otra vez de internet las actualizaciones que está viendo en la web y muchísimas cosas más, os aconsejo que también asistáis, si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto, simplemente pinchando aquí entré en conferencia para que lo sepáis, este post lo voy a dejar debajo del vídeo, el vídeo de hoy voy a enseñar, voy a decir cómo ganó derrotada crisis más de 600 dólares solamente con páginas de encuestas, creo que eran cinco páginas de encuestas más de 600 dólares, ahora vamos a ver, como estáis viendo aquí, cómo ganar dinero con encuestas, sacar el máximo partido para ganar más dinero, ya que a todos ustedes os gustan muchísimo las páginas de encuestas y muchos de ustedes me estáis diciendo que se metéis siempre en páginas de encuestas, que no pagan, que esto con lo otro, aquí en derrotada crisis todas las páginas están comprobadas y verificadas y todas las páginas pagan, en mi canal de youtube tengo vídeos explicando, vídeos subidos de pagos, también aquí en derrotada crisis tenemos comprobantes de pagos de todas las páginas para que lo sepáis, bueno seguimos, el mejor método para comenzar a ganar dinero cuando empezamos en este mundillo, son páginas fáciles en las que nos precisa de ninguna experiencia y en las que tan solo vamos a tener que esperar que nos lleguen las encuestas, o sea, solamente nos registramos en las páginas de encuestas, pinchamos este post, nos registramos en derrotada crisis, también os voy a dejar el link de derrotada crisis abajo, simplemente pinchamos, os saldrá un recuadro en el cual tendréis que rellenar todo, le deis a aceptar, aceptéis los términos y condiciones, le deis a registrar y nos llegará un link de confirmación, entráis en el correo que habéis puesto, pinchamos el link y ya estamos confirmados y ya podremos entrar en la web para registrar y empezar a ganar dinero a través de internet, también para tener la mejor herramienta de todo internet de conseguir referidos gratis, eso es muy importante para que os sepáis, ahora os voy a decir como hacerlo, mira vamos a salir de aquí, de mi cuenta, vamos a salir, salir, ahora vamos a entrar simplemente, vais a pinchar el link que está debajo, segundito, vamos a poner derrotada crisis, vamos a pinchar el link que os voy a dejar debajo, derrotada crisis afiliado, vamos a pinchar, os saldrá un registro como este y si no os sale, pues pincháis registro, registro, aquí mirar que ponga su patrocinador de esgadita de 38, si os pone todo irá bien, que no os lo pone, pues intentarlo otra vez o contactáis conmigo, es muy fácil, es hacerlo, intentad hacerlo desde una computadora, es muy importante, estaba viendo actualizaciones y desde el celular creo que da error, bueno aquí solamente ponéis un usuario, siempre, siempre, siempre tenéis una hoja, digamos un cuaderno, un lápiz y apuntar siempre el usuario, la contraseña, el email con el que nos registramos y si alguna de las páginas, porque nos vamos a registrar muchísimas páginas, si alguna de las páginas pide un pin o cualquier cosa de ese, también lo apuntáis, para que el día de mañana no perdáis tiempo en buscar cuál era vuestra contraseña, cuál era esto y lo otro, aquí simplemente te ponéis un usuario, el que queráis, es tu nombre, tu apellido, una contraseña, confirme contraseña, un email, aquí le dais a no soy robot, rellenéis la captcha, rellenáis todos los coches, los rellenáis, simplemente le doy aquí para registrar y registrar, nos llegará un link de confirmación, si todo va bien, dirá que nos ha llegado, que nos han mandado un link de confirmación a nuestro correo, que no va bien, pues volverá a la pantalla y señalará lo que está mal en rojo, simplemente el usuario lo pone en rojo porque está cogido o el email lo pone en rojo porque ya estoy registrado en la web y simplemente eso ya esté registrado en la web, para que lo sepáis, bueno vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás y vamos a llegar aquí, bueno seguimos, eso es muy importante, ahora es interesante estar registrado en el mayor número de páginas posible, lo que vamos a conseguir es que cada día tengamos una, dos, tres o incluso más encuestas con las que ganar dinero, yo siempre os aconsejo que vayáis rellenando encuestas, no os agobie que la experiencia hace mucho, cuando tengáis un poquito de experiencia, las encuestas irán cayendo por sí solas y al día intentar hacer entre unas cuatro encuestas, intentar hacer, que no podéis, bueno pues hacéis una, dos, ya llegaréis a hacer cuatro, aquí están las encuestas, las de España y la del resto del mundo, aquí y metiéndose en cada una, para que lo sabáis, este es para que aquí os tengo que invitar a través del correo, pero bueno si está en vuestro país ahí, pues me ponéis, mira mi correo está, o contactéis conmigo en Facebook, si lo que le ponéis ahí en privado, y ponéis mi correo es este, y yo lo mando, está ahí bien, clic sense, e ir metiéndolo en cada uno, y por ejemplo vamos metiendo un clic sense, vamos meternos, y como voy a ver aquí, aquí abajo, pone las características, y aquí pone países que ha aceptado todo el mundo, alemán pone Venezuela, Francia, esto, lo otro, y mirad a ver si es vuestro país, que no está en vuestro país, no importa, se metéis a través de aquí, le dais y miráis a ver si está en vuestro país, para que lo sepáis, eso es probar, los de España, pues podéis hacer todos los de España y todo lo del resto del mundo, no tenéis ningún problema, yo soy de España y estoy registrado en todas las páginas de encuestas, para que lo sepáis, bueno, sigamos aquí, ahora, en muchos de ellos también os va a pagar dinero cuando invitáis a otras personas, el marketing que realizan, convirtiéndose en este, otro modo para aumentar nuestras ganancias y aprender un poco más a cómo ganar dinero con encuestas, hay algunas encuestas que tiene su link personal y otras necesitáis monetizar vuestro blog, vuestro facebook, vuestra página web, etc, etc, tenéis que monetizarlo, por ejemplo aquí, en otros, monetizar blog, tenemos DCCon, tenemos TraderTracker, NetworkPartners, que aquí son páginas para jugar, Charizard, todas estas son páginas de monetizar blog, aquí podéis registraros y también tendréis su link de referido, bueno, más por abajo, recomendación en cómo ganar dinero con encuestas, os voy a poner todos los pasos para poder también conseguir grandes pagos, así que vamos a ello, lo primero que tenéis que hacer es coger, como os he dicho antes, un cuaderno para registrar en todas las páginas, lo encuentras apuntando los datos de registro y acceso, es muy importante, el segundo paso, cada mañana debéis revisar vuestro correo y entrar a cada uno de los portales para ver las encuestas disponibles, también os aconsejo que una, dos veces a la semana, entréis en todos los portales que habéis registrado para encuestas, porque a lo mejor muchas veces no os llega al correo y están allí y podéis hacerlo, o simplemente hay encuestas que nos lo mandan y están, y podéis también rellenarlo y ganar dinero. El tercer paso, el siguiente paso es realizar todas las encuestas disponibles, intentar realizar todas las encuestas disponibles, al principio será una faena, tenéis que registraros, pero cuando os vayáis haciendo equipo, cada vez tendréis que rellenar menos encuestas, porque vais a ganar dinero por vuestro equipo, es muy importante. Cuarto, para ampliar vuestras ganancias tenéis que ver el funcionamiento de nuestra herramienta derrota a crece afiliado, o sea, pinchamos aquí, aquí vamos a pinchar y aquí vais a ver todo el funcionamiento de derrota a crece afiliado, es cómo ganar dinero por internet para novatos, podéis echarle un vistazo a este vídeo que os vais a aprender muchísimo, la verdad, todos lo han visto y les ha impresionado, venlo que no vais a perder ningún tiempo, simplemente vais a ganar. Quinto, una vez que sabéis cómo funciona, coger todos vuestros el link de referido y ponerlo en la sección área de miembros y mi link de personas, tenemos un derrota a crece, eso es cuando estemos registrados en derrota a crece afiliado. Debajo del vídeo os voy a dar el link como os deis antes, o simplemente le dais a registrar, cuando estéis en este post, le doy a registrar y simplemente os registráis, una vez que hagáis eso, pues simplemente nos vamos a afiliado, nos vamos a registrar en todas las páginas, en todas las páginas que podamos, nos vamos a registrar, nos vamos a entrar en nuestro país y nos vamos registrando, empieza por encuesta, ver anuncios, después bitcoin, después leer email, jugar, todos, os vais a ir registrando, si tenéis alguna duda me lo ponéis bajo el vídeo o ya os he dicho antes que conteste conmigo en privado en Facebook, este es mi canal de YouTube, el diario de miembro, vamos a darle, aquí como no estoy de eso, pues vamos a acceder, vamos a acceder, con mis datos, a ver si quiero acceder, vamos a acceder, ya está accediendo, simplemente aquí en mi link personales, mi link personales, vamos a darle, y aquí por ejemplo encuesta, vamos a pinchar, aquí está que licencia, marzo survey, y por ejemplo, marzo survey, necesitáis tener un blog o una página web para registrar un trade tracker, siempre, siempre registrar un trade tracker, index y con páginas de monetizar blog, cuando tengáis por lo menos 8 o 10, digamos el post, eso, porque si no os van a rechazar y entonces sería una faena, y vaya a tener muchos problemas por para registrar, aquí en mi no hace falta, en toluna tienes que registrar un trade tracker, fíjate como lo pone aquí, millo no hace falta, opening gane tampoco, si, daisy com, green panther no hace falta, en cuestión, aquí tiene vuestro link de referido, futuro target no hace falta, lo que pasa que para los nuevos no vaya a tener el link de referido, solamente no tenemos los antiguos, opinión burea, burea, aquí pone el link, etcétera, etcétera, aquí otros países o España, vale, para que lo sepáis que aquí están todos, después seguir con ver anuncios, jugar, móvil, leer email, vais metiendo en cada uno y así, cuando tengáis el 85, 90, 95%, no lo hagáis antes, porque si no vais a perder muchísimo, ahora lo veis y por qué, entonces nos vamos aquí a herramienta de promoción y este es vuestro link personal de derrotar a creces afiliados, esto tendré que coger y ponerlo en facebook, en twitter, en google más, hacer un vídeo como yo estoy haciendo, etcétera, etcétera, y una vez que alguien se registrara en derrotar a creces afiliados y se registrara en cualquiera de las páginas que tenéis el link puesto, aquí en mi link personal, sería referido vuestro, solamente con un link, ¿qué pasaría si se registrara en una página que no tenéis el link puesto? pues sería referido vuestro patrocinador, entonces habéis perdido ese referido en esa página, para que lo sepáis, por eso es muy importante que se registráis cuando tengáis el 85, 90, 95% puesto, si es el 100% mejor, para que lo sepáis, pero si en vuestro país no estáis, no se puede registrar, pues simplemente con el 80, 85, 90%, para que lo sepáis, que es muy importante, vamos para atrás, vamos para atrás, aquí estamos, bueno, sigamos, vamos a ir aquí y vamos, y ahora, y por último hacer el curso gratuito, que debemos en el menú superior de nuestra web, con el que aprenderéis diversas formas de conseguir referidos, podéis darle aquí, vais a entrar en un curso gratuito, para ganar dinero, aquí os enseña Sergio Pepolar, derrota a Cristi, os enseña como hacer un Facebook, un Twitter, un Google+, un vídeo, un blog, cómo meterle contenido, cómo conseguir suscriptores, para ir aumentando vuestros, vuestras redes sociales, etc., etc., podéis empezar, noticias del curso, el 1, le dais, después, cuando ya lo hayáis hecho poco a poco, cuando vayáis viendo el vídeo, voy a haciéndolo poco a poco, el 2, listas de leyes y trabajos, el 3, crear YouTube, el 4, crear las redes sociales, crear el blog y ayudantes de los vídeos, podéis ir haciéndolo poco a poco, y ahora, el 7, conseguir referidos, etc., etc., podéis ir haciéndolo y aprenderéis muchísimo, la verdad, todos los que estamos en Derrota a Crece, y lo hemos hecho, o lo están haciendo los nuevos, esto es muy importante, y eso es el último, y ahora, en los puntos 1, 2, 3, vamos a trabar como lo hacen el 100% de los usuarios que utilicen las páginas de encuesta, para ganar dinero, los puntos 4, 5 y 6, ¿vale?, son los que realmente van a hacer que vuestras ganancias comiencen a notarse notablemente, empecé por el 1, el 2 y el 3, y después el 4, el 5 y el 6, es cuando vayáis a empezar a conseguir dinero, bueno, empecéis por estos puntos, para que os sepáis, a la siguiente, siguiendo estos 6 pasos, vais a comenzar a recibir pagos como los que os voy a dejar ahí abajo, chavales, porque con las páginas de encuestas, si se puede, y me hace ahora que sabéis cómo ganar dinero con encuestas, ahora vamos a ir para abajo, y como veis aquí, aquí está Mowrock, 246,60€, como estáis viendo aquí, es una página de encuestas, cogido por Paypal, ahora Green Panther a 110,39€ por Paypal, después está FuturoTarque Paypal, después está Mowrock, 158,50€, para que os sepáis, siguemos, después está MarketTagent.com, también por Paypal, 5.050 puntos, que son 50,50€, para que os sepáis, y aquí ya estamos a otra igual, fijarse las 5 encuestas, 5 páginas de encuestas y más de 600€, ganados en estas páginas, para que os sepáis, aquí está, página de encuestas para España, y página de encuestas para España y otros países, podemos pinchar aquí, o podemos pinchar aquí, y ir registrándonos, y ya os digo que si no sois de España, pinchéis aquí, y mirad en cada página si está vuestro país, si está vuestro país, pues se registráis, que no está vuestro país, pues seguís, que no encontráis, pues nada, ver anuncios, esto, el otro, o si no, me contactáis conmigo debajo del vídeo en comentarios, lo ayudaré con muchísimo gusto. Y eso es todo en este vídeo, si tenéis alguna duda, también aquí abajo, tenéis un sitio donde podéis también preguntar lo que queráis, aquí abajo del top, podemos preguntar, pinchamos key, y cuando iremos a publicar, nos llegará a la respuesta de nuestro email, cuando entramos en el mail, pinchamos, iremos a ver que nos ha dicho, ¿vale? Entonces es muy importante para que lo sepáis, yo creo que ha quedado bien claro, yo creo que lo que quería decir, como he dicho antes, si tenéis alguna duda, me quería preguntar algo de abajo del vídeo, me lo podéis preguntar lo que queráis, o si no, aquí en el post, aquí abajo, también podéis preguntar lo que queráis. Bueno, y como digo en todos mis vídeos, si no estáis suscrito a mi canal, se puede suscribir para saber con nosotros los vídeos. Le podéis dar a cierta campanita que está ahí, para saber cuándo suba algún vídeo, para que os lleguen notificaciones. Y le podéis dar a cierta que está para arriba, no os cuesta nada más, es un favor un montón de grande. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Enga, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!